Respira profundo, conectando con la energía del universo para estar bien. Muy bien, y como dijimos, vamos a hacer un pequeño automasaje en el cuello. Entonces esto es así, funciona muy bien y da buenos resultados, sobre todo que venimos un poco estresados con los ordenadores, teléfonos, etc. Y la situación actual, y en este momento de yoga vamos a hacer todo, vamos a relajarnos, vamos a trabajar con el cuerpo, corregir las emociones. Entonces, empezamos así, la cabeza gira para un lado, o sea, cae para un lado, y siente el peso de la cabeza, y con el brazo puesto, vas a hacer un desbloqueo haciendo círculos en los músculos laterales del cuello. Bien, este brazo lo dejamos colgando, porque este va a descargar todas las tensiones, todos los bloqueos que hay en este lado del cuerpo, ¿sí? Toda esta parte. Entonces ahora lo vas a sentir. No te asustes con lo que encuentras, ¿vale? Porque hay mucho estrés en esta parte del cuerpo, y es una parte delicada. En la parte de adelante hay que ser suave, y en la parte, después del externo cleidomastoideo, estos músculos que están aquí, puedes hacer más fuerte, porque los músculos posteriores son más resistentes, más fuertes, y las contracturas son muy fuertes ahí. Entonces hacemos círculos desbloqueando, y el cuello, la cabeza cae y el cuello se estira esta parte muscular, y siente cómo estás primero, sientes como unas cuerditas, ¿verdad? Bueno, esos son los músculos tensos. Entonces vas a desbloquear haciendo círculos, círculos, círculos con los dedos, y con el hombro vas a abrir hacia arriba y soltar, y vas a empezar a sentir todas las canas musculares y las tensiones que hay ahí. Inhala bien profundo, y vas acompañando desde la base del cráneo, despega un poco, por las cadenas musculares que están por aquí, y desarmando los nuditos que hay, que son nudos grandes. Desbloqueo incluso el trapecio hacia el hombro, llevo la energía, no te asustes con lo que encuentras, no te quedes con nada, y relaja el hombro. Acá hay un músculo que se llama deltoides, lo relajamos haciendo círculos, y el resto de los músculos del cuerpo y de este brazo, relájalos también, y dejas que la energía circule hacia el brazo, respira profundo mientras vas soltando todo, suelta tensiones, hacia el antebrazo, acompaña, la muñeca, la muñeca es un ligamento, hay aquí un ligamento que se llama ligamento anular, que es circular, y es muy fuerte, y aquí se reúne también, se bloquea mucho la energía, y hacia la mano. Y otra vez, acompáñalo con la respiración, desbloqueamos en círculo, relaja más, siente el estiramiento del cuello, respira profundo, abre espacios con el hombro hacia arriba y atrás, y siente aquí también la inserción de los pectorales, como hace también un ruidito, seguramente, y llevas la energía desde aquí hacia el hombro, y haces círculos desbloqueando, y lo sueltas, no te quedes con nada, vamos a pasar uno o dos veces más, deja que la energía salga hacia la mano, la acompañas, tómate tu tiempo, aunque lo estamos haciendo a un tiempo casi récord, y observa que también muchas veces hay tensiones en el antebrazo, suéltalo, relajando todos los músculos hacia la mano, la muñeca, la mano, círculos, o sea que un brazo está trabajando y el otro está relajado, suelta la energía, muchas veces puede ponerse fría la mano, desbloqueamos al descargar, una vez más, círculos, círculos, conéctalo con la respiración, suelta el peso de la cabeza, y vas observando cómo está el cuello, suelta, atención, relaja los hombros, abres arriba y atrás, despegando, homóplato, supraespinoso, infraespinoso, abre el pecho, juega un poco, una articulación del hombro, cómo está, juega un poco, y ahí, abres aquí las inserciones, presiona un poquito, y descargas el brazo, suelta, siente la energía, cómo circula, y relaja soltando todo, se siente, se siente muchas veces, bien, y se siente también en los antebrazos, muchas veces por estrés, como unas cuerditas, son los músculos tensos, los desbloqueamos, con automasaje, muy bien, lentamente, pon la cabeza en el eje, una vez más, y siente un hombro y el otro, con lo poco que hicimos, la diferencia, se siente mucho, suelta, tensiones, y ahora deja caer la cabeza, otra vez hacia el otro lado, y vamos hacia el otro brazo, entonces cruzo, y siente las cuerditas, cómo están, son los músculos bloqueados, y relaja el hombro, y hombros arriba y atrás, despego, suelto, combínalo con la respiración, inhalas, energía nueva del universo, exhalas, tensiones, relaja hombros, inhalas, exhalas, desbloqueando, abre espacios, y debo la energía hacia el hombro, suéltala, deltoides, y hacemos círculos, círculos, desbloqueando este brazo, que está muy relajado, suelta todo, hacia la mano, y dejamos que circule la energía, observa, siente tu cuerpo, cómo está, y una vez más, desbloqueados de la base, del cráneo, trata de profundizar, puedes hacer fuerte por detrás, y observa, estas tensiones que hay, cerca de las cervicales, la base, el cráneo, y con círculos, trata de despegarlo, deja que la energía circule, hacia el hombro, abre espacios, despegas, relaja, estira, desbloquea el hombro, y deja que la energía circule, hacia brazo, antebrazo, la muñeca, relaja todo, y la mano, y una más, desbloqueo, siente la respiración, abre y despego, despegas, deltoides, y desbloqueamos, hacia el brazo, antebrazo, y observa, como hay otras partes del cuerpo, que se abren, y sueltan tensiones, al desbloquear los brazos, y siente que, la mano puede ponerse un poco fría, muy bien, vuelvo al eje, y hombros hacia arriba y atrás, despegas, abre el pecho, ves como se relajó bastante todo, y abre el pecho, y te tomas de los hombros, y abre y despegas, sintiendo, la columna, las cadenas musculares, y cruzo al otro lado, desbloqueo, en círculo, muy bien, y vamos a hacer un pequeño masaje en la tiroides, primero vamos a hacer unas posturas de estiramiento, entre cruzo hacia abajo, extiendo, barbilla hacia la esternón, y fíjate que, estira, muy bien las cervicales ahí, suelta el peso de la cabeza, suelta el peso, suelta el peso, y ahora inhalo, arriba, lejos los brazos, abre el torso, extiende lejos hacia el cielo, respira profundo, y llevo la energía al campo electromagnético, muy bien, relaja los hombros una vez más, y ahora vamos a seguir trabajando, ahora desde el yoga, pero antes, vamos a desbloquear un poco la tiroides, entonces, acá es muy suave, en círculos pequeños, barbilla, hacer esta no, relaja, relaja las mandíbulas, ahora vamos a hacer un masaje también, relaja la garganta, relaja los hombros otra vez, deja que todo circule, aquí están las clavículas, relajamos toda esta parte, y ahora relaja un poco las mandíbulas, en círculo, relaja más, siente la respiración, la energía circula por la mandíbula inferior, todas las tensiones que van a haber, y la barbilla un poquito hacia el esternón, y con los dedos índices, hacemos unos círculos en las sienes, y observa cómo están los tejidos ahí, si hay más líquido, quiere decir que estás más susceptible, y sientes que falta tonicidad, que hay estrés, también, y relaja la vista, muy bien, fricciono las manos, fuerte, 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 y nos pasamos energía en los ojos, con los pulgares puedes volver a presionar las sienes, sueldos de atenciones, los chakras se alinean, recuperan sus colores, sus frecuencias, y le decimos al sistema nervioso, que se equilibre, se regule, se armonice, muy bien, entrecruza hacia abajo las manos, extiende, barbilla se rasternón, estira todo, inhalo arriba, alejo los brazos, abre, estira y despega, y barbilla se rasternón, despega de lado, abre, estira y despega, suelta todo, relaja más, puedes hacer kichari mudra, que es la lengua al paladar, inhalo, y vuelvo, cambio a otro lado, extiendo de lado, y vuelvo, llevo energía, al campo electromagnético, y me dejo caer hacia adelante, estira todo por detrás, mula banda activo, mudiana banda, jalanda la banda, explora los bandas, estira todo, y vamos a hacer aquí una respiración completa, abdomen, tórax, clavículas, y exhalas y bajas un poco más, inhalas, abdomen, tórax, clavículas, y exhalas, estira un poco más, inhalas, abdomen, tórax, clavículas, y exhalas, caminando con las manos, subo, vértebra por vértebra, con peso en las manos, la cabeza es lo último, estira las cervicales, cuando va subiendo, vértebra por vértebra, y me abrazo a las rodillas, muy bien, y ahí, vamos a ir a un lado, al otro, despega la cadera, despega, suelta, siente la respiración, mula banda activo, y vamos a ir a la postura de la pinza, me deslizo hacia adelante, me pego las piernas, ponle peso, hasta donde te debo, hasta donde te debo, está bien, frente hacia las piernas, estira todo, y descansa ahí, siente la respiración, abro espacios, suelta el peso, y aquí, una respiración completa, abdomen, tórax, clavículas, y exhalas, una más, abdomen, tórax, clavículas, y exhalas, acariciando las piernas, subo, 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 me abrazo a las rodillas, y extiendo la postura de la nave, inhalas, y exhalas, una más, y me tomo los dos gordos, y extiendo, y me cuelgo de las piernas, extiende lejos, abre espacios, abre, 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 sigo mirándose el cielo, abre, 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 estira, 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 y bajamos, sin ese ruido, y caminando con las manos, abre hacia adelante, extiendes, hasta donde llegas, hasta donde llegas, está bien, suelto el peso, estira un poco más, hasta donde llegas, pon peso en las manos, y caminando con las manos, subo, vértebra por vértebra, pon peso en las manos, y una mano, empujas en la cadera opuesta, te subes, y caes de lado, y extiendes, y ahí, jugando como si fuera un columpio, despego, despego, estira, suelta, abre, juega un poco, suelta el peso de la cabeza, y caminando con las manos, cambio el otro lado, me subo la otra cadera, y sueltas, del otro lado el peso, abre el paso, relaja todo, estira un poco más, y caminando con las manos, una respiración más, y caminando con las manos, vuelvo, y voy hacia adelante, una vez más, abre, estira, despega las inserciones, en la cadera, hasta donde llegas, hasta donde llegas, ahí está bien, y caminando con las manos, subo, vértebra por vértebra, lo último en la cabeza, me tomo de las rodillas, por detrás, y pie con pie, y aquí, relaja los músculos, abre, estira, despega, un lado y al otro, respira profundo, y aleja los pies, acariciando las piernas, abre espacios, y presiona el torso, hacia la línea de las piernas, la frente hacia los talones, descansa, y suelta el peso, vamos a hacer una respiración completa, inhalas, abdomen, tórax, clavículas, y presiona un poco más, saca todo el aire, abdomen, la banda activo, muy bien, anda, clavículas, y exhalas, presiona, una más, inhalas, abdomen, tórax, clavículas, y exhalas, acariciando las piernas, subo, vértebra por vértebra, y presiona con los codos, sobre las rodillas, y abres ahí, descansa, estira, estira, y suelta, y charimudra, una respiración más, y desarmo, extendiendo las piernas, muy bien, tienes una mantita en casa, vamos a buscar una toalla, una mantita, vamos a hacer unos ejercicios, con la cadera, en cuatro patas, muy bien, abra el ante, extiende, mira el entrecejo, y empuja atrás, despega todo, mira la panza, y abra el ante, extiende, mira hacia el entrecejo, y empuja atrás, despega, vértebra por vértebra, estira todo, relaja por detrás, suelta, abra, adelante, extiende, mira el entrecejo, abdomen hacia adentro, siente los bandas, y me quedo con la columna neutra, llevo el peso hacia la izquierda, pierna derecha atrás lejos, y abre, 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 extendiendo lejos, miro hacia el cielo, abre, estira el espejo, y cruza al otro lado, deja caer la cabeza, aprovecha de estirar las cervicales un poco más, y extiende, lejos hacia el otro lado, suelta, disfruta de las posturas, estás abriendo espacios en tu cuerpo, cambio, otro lado, lo volvemos a hacer, lleva el peso, y explorando espacio, las cadenas musculares, suelta, estira, abre, miro la palma que está arriba, y cruza al otro lado, relaja, suelta, abre espacios, y disfruta del movimiento, y de la relajación, el cuerpo también genera sustancias para estar bien, y cuando hacemos yoga, lo hacemos todo lento, para así, ir explorando los diferentes espacios, vamos a la postura del niño, frente al suelo, mente, cuerpo, emociones, y energía, en el cuerpo, y tomando conciencia, de todos estos planos, recargándonos con la energía del universo, entes calma, tranquilidad, relajación, energía positiva, bandos activos, miro donde voy a ir, entre las manos, siente, pon peso en las manos, llevo el pecho y la barbilla, al suelo, codo cerca del cuerpo, a la postura de ocho puntos, y ahí me deslizo, inhala, y abre espacios, empuja el suelo, miro hacia el cielo, y llevo la cara hacia atrás, a la postura del niño, una vez más, exhalas, y estira la columna, abre espacios, miro donde voy a ir, entre las manos, flexiono, exhalas, inhalo arriba, respiración completa, y exhalas atrás, ahora vamos a hacer una respiración completa, desde aquí, inhalas, abdomen, tórax, clavícula, y exhalas atrás, todo el aire, inhalas, abdomen, tórax, clavícula, y exhalas, uno más, abdomen, tórax, clavículas, y exhalas, te quedas atrás, descansando un instante, y abre un poquito las rodillas entre sí, y te pasas energía en el cuello, y observa que quedó mucho más relajado, después del masaje que le hicimos, y sigue haciendo círculos en los músculos para vertebrales, relaja los hombros, un lado y el otro, vamos relajando todas las cadenas musculares, y te pasas energía en la base, del cráneo, y en la coronilla, estira un poco más, barbita hacia el esternón, respira en toda la columna, la banda activa, budiana banda, jalanda la banda, relaja hombros, muy bien, acercamos los codos hacia las rodillas, y con una mano, empuja la cadera opuesta, y caigo de lado, extiendo, relaja hombros, estira, suelta, abre espacios, y cambio el otro lado, cruzo, empuja, estira, suelta, y abre espacios, relaja la cabeza, y los pensamientos, renueva tu energía, y cambio el otro lado, empujas, mandíbulas relajadas, garganta relajada, y vuelvo al eje, llevo el peso a las manos, bien, avanzamos un poco con las manos, y flexión de brazos, flexiono, y subo, abdomen hacia adentro, flexiono, y subo, y flexiono, y subo, y flexiono, y extiendo, y voy hacia atrás, y llevo la cadera, hacia los talones, estira, estira, estira la columna, barbilla, presiona tiroides, despega, un poco más, y vuelvo, y vamos a llevar, pierna izquierda, por fuera, de la mano, izquierda, y desbloqueamos el círculo, abre, despega, suelta, relaja, desbloqueamos, y cambio sentido contrario, desbloqueo, y pon peso en las manos, explora espacios, es tu propio movimiento, despegando las cadenas musculares, y te apoyas, en las manos, en los antebrazos, y caes hacia adelante, con el peso, apoya los dedos de los pies atrás, y despega la rodilla, y vamos a ir hacia adelante, hacia atrás, jugando un poco, estira las cadenas musculares, y rodilla al suelo, caminando con las manos, me ayudo, y me siento, en el talón atrás, abro adelante el torso, extiende la columna, y caminando con las manos, me pego en la pierna, que tengo por delante, frente, hacia la pierna, y descansa ahí, hasta donde llego está bien, hasta donde llego está bien, bandas activos, y exhalas, abdomen, tórax, clavículas, y exhalas, y caminando con las manos, cambio al otro lado, desbloqueo la otra cadera, en círculos, suelta tensiones, juega un poco, relaja hombros, relaja la cadera, explore espacios, la cabeza, cuelga estirando las cervicales, un peso en las manos, y atrás, desbloqueo, relaja los hombros, y cambio, vamos hacia adelante, me apoyo en los antebrazos, apoyo los pies atrás, y voy hacia adelante y atrás, desbloqueando la cadera, juega un poco, y rodita en suelo, ahora adelante más, aprovecha, y ahora llevamos la cadera hacia atrás, caminando con las manos de ayudo, me siento en el talón, ahí presionamos un punto, que también favorece la circulación energética, todo el cuerpo, un punto de acupuntura, y presiona hacia adelante, y me pego a la pierna extendida, estimula la energía vital, suelta, atención, relaja los hombros, abre, estira y despega, las cadenas musculares, uno, expresó más, y caminando con las manos, rodillas al suelo, ahora adelante extiendo, miro hacia el cielo, empuja atrás, despega toda la columna, exhalas, ahora adelante extiendo, miro el entrecejo, respira profundo, y empuja toda la columna, exhalas, y ahora adelante, inhalas, expresión completa, miro el entrecejo, exhalas, todo el aire, me quedo con la columna neutra, y pongo un brazo debajo, el hombro en el suelo, la cabeza en el suelo, y el peso sobre el hombro, te subes ahí, y empuja el suelo, con la pierna extendida, hacia arriba, de la opuesta al hombro, sostén ahí, sostén ahí, siente la respiración, y flexionas, y empuja el suelo y subes, cambio de otro lado, cruzo, siente la torsión, te subes arriba del hombro, y extiendo lejos, y extiendo lejos, la auto menos adentro, estira más, una, el peso más, flexionas, y empuja el suelo y subes, muy bien, me siento en los talones, y descanso un instante atrás, una postura del niño, despega todo, descansa, bien, te pasas energía otra vez, la cabeza, suelta todo el peso, si quieres, abre un poquito más las piernas entre sí, relaja un momento, muy bien, y vamos a hacer, vamos a cuatro patas, apoyo los pies atrás, y empujo la cara hacia atrás, al perro boca abajo, quitamos la mantita, después la vamos a volver a usar, y puntas de pie, apoyo el talón, puntas, talón, flexibilizamos las cadenas musculares, relaja los hombros, y relaja una rodilla, y luego la otra despega, la cadera, una, la otra, abdomen hacia adentro, estira todo, y aportamos bien los talones, empuja hacia atrás, pon todo el peso en la mano izquierda, y con la mano derecha, te tomas del tobillo izquierdo, y miras lejos hacia el cielo, siente la torsión, te ajustas ahí, y cambia el otro lado, cruzas, y extiendes, despegas, miras hacia el cielo, siente la torsión, y las manos hacia el suelo, vamos a ir caminando hacia las manos, subo arriba de un pie, y el otro, y hasta que los dos pies estén entre las manos, la cabeza cuelga, estirando las cervicales, despega, estira, y empuja el suelo, y subes extendiendo lejos los brazos, respira profundo, y llevo la energía al campo electromagnético, muy bien, vamos a hacer unos saludos al sol, para activar un poco de energía, en los músculos externos, bien, inhalo, me llena de energía nueva del universo, los chakras se alinean, recuperan sus colores, sus frecuencias, llevo la energía al campo electromagnético, palmas al suelo, frente hacia las piernas, se extiende por detrás, relaja la cabeza, que se estira de la columna, ahora adelante, miro el entrecejo, peso las manos, salto atrás, a la talma salta, como cerca del cuerpo bajas, inhalas, subes, abres, tiro el despego hacia adelante, y empuja la cabeza atrás, al perro boca abajo, y ahí te quedas, respira profundo, abdomen, tórax, clavículas, y exhalas, abdomen, tórax, clavículas, y exhalas, y una más, abdomen, tórax, clavículas, y exhalas, flexiona las rodillas, esquiones hacia arriba, mira hacia donde vas a saltar entre las manos, y salta, miro el entrecejo, frente hacia las piernas, suelta todo el cuerpo, y empuja el suelo y subes, extendiendo lejos los brazos hacia el cielo, es tu propio movimiento, estira lejos, y lleva la energía al campo electromagnético, muy bien, recuerda que es tu propio movimiento, es tu propia energía, y estás explorando espacios, siente tu cuerpo, siente la energía, inhala, los chakras se alinean, recuperan sus colores, sus frecuencias, siente el enraizamiento hacia la tierra, la conexión con el cielo, y abre espacios, barbilla hacia el esternón, estira las cervicales, relaja los hombros, palmas al suelo, frente hacia las piernas, relaja y estira el cuello, con el peso de la cabeza, y toda la columna, abra adelante, miro el entrecejo, llevo el peso a las manos, relaja los músculos, y salta atrás, con cerca del cuerpo bajas, deslizas hacia adelante, abre empujando el suelo, y empujo la cabeza atrás, al perro boca abajo, talones apoyados, bandos activos, miro la panza, abdomen, tórax, clavículas, y exhalas, siente calma, tranquilidad, relajación, estás con los músculos activos, pero relajados, uno, empiezo más, flexionas, miras hacia donde vas a ir, a saltar entre las manos, y salta, miro el entrecejo, frente hacia las piernas, y empujas sobre y subes, extendiendo lejos los brazos, y llevo la energía, al campo electromagnético, muy bien, una vez más, inhalas, abre espacios, exhalas, llevo la energía, y palmas al suelo, frente hacia las piernas, estira todo por detrás, inhalas, abres adelante, miro el entrecejo, peso las manos, salto atrás, codo cerca del cuerpo, bajas, y no las abres, y empuja la cara hacia atrás, al perro boca abajo. Descansa ahí, vuelta, empuja, activa los músculos posteriores, de manera relajada, abres las fascias, que es el tejido conectivo, flexiona las rodillas, miro dónde voy, entre las manos, y salto entre las manos, miro el entrecejo, frente hacia las piernas, saca todo el aire, y empuja el suelo, y subes, extendiendo lejos los brazos, y te doy la energía al campo electromagnético. Muy bien, vamos a tomarnos de los hombros, desbloqueamos, estamos muy relajados por todo lo que trabajamos antes, con automasaje hoy, y abre, 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 y abro, estiro, despego hacia atrás, las cadenas musculares posteriores, cambio a otro lado, abro, estiro, despego hacia atrás, puedes hacer Kichari Mudra, vuelvo al eje, y cruzo, y me quedo en el eje. Muy bien, me tomo de la cintura, y de un lado, y del pie del otro. El brazo es como una cuartita, que te ayuda, y extiendes lejos hacia adelante, la pierna, y abro, 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 extiendo de lado, y vuelvo al eje, y trato de llevar el torso hacia la pierna, luego la dejo ahí, sostengo, y me abrazo a la rodilla, hacia el pecho, extiéndela, extiende la pierna, extiende las inserciones, y desarmo, cambio, cruzo al otro lado, me tomo de la cintura, como si fuera una pared, me tomo el dedo gordo con una cuerdita, con un gancho, y extiendo lejos, y abro, 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 la cabeza, en el sentido contrario, siente la respiración, las raíces en el suelo, sostén, y vuelves, y presiona el torso hacia la pierna, siente el estiramiento, dejo la pierna ahí, me abrazo a la rodilla, y desarmo, muy bien, una pierna adelante y otra atrás, desbloqueamos el círculo de la cadera, relaja, abre, estira, suelta, cambio, otro lado, relaja, abre, estira, y suelta, las manos al grado del pie, están arriba, abre, estira, y despega, las inserciones, muy bien, y vamos a poner los dos pies, en el suelo, cierra un poco entre sí, relaja el torso, la pierna adelante, y punta, talón, despegas, punta, talón, despegas, punta, talón, y trata de apoyar los dos talones, y pegarte a la pierna adelante, relaja los hombros, suelta todo, un arcezo más, y cambio de pierna, la que está atrás, pasa adelante, lejos, desbloqueamos, en círculo, y cambio de otro lado, bajo, bajo con las manos a los lados del pie, abre, estira, despega, despego, y acerco un poco el pie, talones apoyados, punta, talón, lleva el peso adelante, atrás, despega, suelta, laje, estira, los dos talones apoyados, y te pegas a la pierna que tienes delante, suelta el peso, relaja los hombros, un arcezo más, un arcezo más, y pies juntos, en la postura de la pinza, empuja el suelo y subes, extendiendo lejos los brazos, y llevo la energía al campo electromagnético, muy bien, vamos a hacer la postura del árbol, me subo, a un pie, siente las raíces, Kichari Mudra, palmas juntas, conecta con la energía del universo, y tu corazón, deja que circule, y extiende lejos los brazos hacia el cielo, y el cielo, llevo la energía al campo electromagnético, y damos gracias por todo lo bueno, todas las bendiciones, permitimos que la energía del universo, nos sane, nos equilibre, y nos armonice, y cambio al otro lado, cruzo, me subo, siente las raíces hacia la tierra, palmas juntas, y extiende lejos hacia el cielo, sientes calma y conexión con tu vida interior, conexión con la energía del universo, y llevo la energía al campo electromagnético, y relajamos, bien, relaja las rodillas, relaja los hombros, cambio el sentido contrario, y vamos a hacer saludo al Sol B, antes de ir a relajación, flexiona la postura del poder, extiende lejos en direcciones opuestas, te pegas a las piernas, y extiende por detrás, suelta todo el peso, pégate, ahora adelante, miro el entrecejo, peso las manos, salto atrás, la talama salta, cos cerca del cuerpo, bajas, inhalas, subes, y empujo atrás, talones apoyados, gira el pie izquierdo hacia afuera, y el derecho pasa entre las manos al guerrero 1, ahora adelante, extiendo, miro hacia el cielo, llevo la energía al campo electromagnético, talón arriba, la otra pierna atrás lejos, flexiona, inhalas, subes, exhalas atrás, talones apoyados, gira el pie derecho hacia afuera, izquierdo entre las manos, ahora adelante, extiendo, miro hacia el cielo, llevo la energía al campo electromagnético, talón arriba, la otra pierna atrás lejos, flexiona, y ahora subes, exhalas atrás, descansas en la postura del perro boca abajo, Kichari Mudra, abdomen, tórax, clavícula, y exhalas, flexiona las rodillas, izquierdo hacia arriba, miro donde voy a ir entre las manos, y salto entre las manos, miro el entrecejo, frente hacia las piernas, flexiona las rodillas, y sube el torso, extendiendo lejos, a la postura de poder, y exhalas, subes, muy bien, vamos ahí, al triángulo, extendiendo lejos, me tomo, los brazos en direcciones opuestas, extiende el lado primero, me tomo el dedo gordo, y extiendo lejos, la palma que está arriba, ahí me dirijo, la tensión, abre, 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 miro el pie que tengo abajo, y empuja, y subes, extendiendo lejos los brazos, girando los pies, extiendo del lado, me tomo el dedo gordo, abre, despego hacia el cielo, Kichari Mudra, miro el pie que tengo abajo, empuja, sube, y subes, extendiendo cruzas, hacia el otro lado, palma al suelo, miro lejos hacia el cielo, miro el pie que tengo abajo, empuja el suelo y subes, extendiendo cruzas, al otro lado, palma al suelo, extiendo lejos hacia el cielo, miro el pie que tengo abajo, y empuja el suelo y subes, extendiendo lejos, talones hacia afuera, me tomo de la cintura, muy bien, abro adelante, ten cuidado con las lumbares, y abres, abres, abres jugando, miro el cielo, la cabeza cuelga, y barbita se los ternos subo, y abro adelante, extiende, la cabeza cuelga, y barbita se los ternos subo, y ahora vamos hacia adelante, le dejo caer hacia adelante, palmas entre los pies, y relaja la cabeza, flexiona las rodillas, pon peso en las manos, los talones se cierran un poco entre sí, peso en las manos, y empuja el suelo y sube, los talones hacia afuera, suelta tensiones, y peso en las manos, bajas, abre espacios, barbita presiona, y empuja el suelo y subes, miras la panza, estiras por detrás, el torso quiere ir hacia la línea de las piernas, y flexiona, abre, estira, despega, por detrás, talones se cierran un poco entre sí, y abre el pecho, quita un poco el peso de las manos, y palmas juntas, relaja la cadera, uno, respeto más, palmas al suelo, y empuja el suelo, y subes la cadera, descansando, te tomas de los codos, y abro, estiro, despego hacia un lado, estirando, y abro, despego hacia el otro, las fascias, el tejido conectivo, relaja el cuello, uno, respeto más, relaja todo, sueltas, y te tomas de los dedos gordos, como ganchitos, abra adelante, miro el entrecejo, extiende la columna, y presiona el torso, hacia la línea de las piernas, extendidas, ajustándote ahí, me tomo de la cintura, y empuja el suelo, y sube, abdomen hacia adentro, sube, 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 y relajamos todo, muy bien, vamos al suelo, que nos queda cerca, y nos relajamos, si quieren relajarse más todavía, para consentir un poco a la columna, nos ponemos la mantita debajo, ahí está, y nos relajamos más, bien, pies cerca a la cadera, rodillas juntas, giro las rodillas hacia un lado, la cabeza hacia el otro, y despega, suelta, abre del lado, y cambio el otro lado, desbloqueo, y extiendo del lado, y una más, vuelvo al eje, y desbloqueo, y una más, vuelvo al eje, y desbloqueo, y me quedo en el eje, bien, me tomo una rodilla por detrás, y luego de la otra, bien, y la rodilla cerca del cuerpo, y extiendo una pierna lejos, jugando, y luego la otra, relaja y juega un poco, relaja, las cadenas musculares, relaja, y nuevamente los pies cerca a la cadera, inhalo arriba, lejos los brazos, y extiende la columna, observa cómo está, despega los músculos posteriores, adotan hacia adentro, y palmas al suelo, despega todo por detrás, una vez más, inhalo, abro adelante, extiendo, barbilla, se las tarnón, despega todo, y palmas al suelo, una vez más, tócate los talones, dónde están, inhalo arriba, lejos, subes, extiende los brazos, y ahora empuja el suelo, y subes la cadera, abdomen hacia adentro, y ahí nos vamos a quedar, tres respiraciones, empuja el suelo, abdomen, tórax, clavículas, y exhalas, estira el cuello, y abdomen, empuja la cadera, tórax, clavículas, y exhalas, estira el cuello, empuja con los hombros, rájalos, abdomen, tórax, clavículas, y exhalas, bajando vértebra por vértebra, vértebra por vértebra, presionando en el suelo, que estamos cómodas con la toalla, o la mantita, y estira lejos los brazos, como si te desperezaras, muy bien, ahora vamos a tratar de hacer el puente completo, cuando lleves las manos, llévalas al suelo, y no la manta, para no caerte, para que no se resbalen las manos, lo mismo a los pies, empuja la cadera, barbilla presiona la tiroides, y si te animas, palmas a la esterilla, y empuja el suelo y subes, abdomen, tórax, clavículas, y exhalas, y una respiración más, abdomen, tórax, clavículas, lento, bajas, vértebra por vértebra, y me abrazo a las rodillas, muy bien, el yoga es para todos, no hace falta hacer las posturas exigentes, siempre está donde uno llega, cuida el cuerpo, sin lesionarse, no hay que llegar a ninguna parte, sino solamente trabajar con lo mismo, para mejorar la calidad de vida, para mejorar el cuerpo, mantener la salud, el sistema inmunológico bien, el sistema nervioso bien, la salud integral, entonces también aprovechamos bien el tiempo, porque estamos haciendo todo, meditamos, nos relajamos, trabajamos con el cuerpo, y nos fortalecemos en todas las áreas, cuando hacemos yoga, muy bien, me tomo el dedo gordo, esto lo puedes hacer con la pierna flexionada, también, y si está flexionada la pierna, ponle peso, peso, peso para abrir un poco más la cadera, y luego con el tiempo vas a ir extendiendo la pierna, extendiendo la pierna, extendiendo la pierna, y la llevamos de lado, y la llevamos de lado, con el tiempo, porque los tejidos tienen que abrirse, la cabeza va en sentido contrario, y abres, relajas, siente la energía, y vuelvo al eje, y ponle peso a la pierna, te cuelgas de la pierna, exhalas, flexionas, y el pie va hacia el torso, y luego hacia la ingle, y relajas, te lo tomas con la otra mano, como si estuviera atado, y siente la sinergia, la columna relajada, los hombros relajados, suelta la pierna, y descansa un instante, muy bien, me tomo el de lo gordo del otro pie, abre, estires pega, abre, estires pega, ponle peso, abre, estires pega de lado, y abre espacios, y charimudra, una respiración más, y vuelvo al eje, y me cuelgo de la pierna, exhalas, flexionas la rodilla, y el pie va hacia el torso, luego hacia la ingle, y relajas, siente el estiramiento de toda la columna, siente la respiración, y nos quedamos con todo lo bueno, agradecemos lo bueno, agradecemos las bendiciones, y descansa, muy bien, suelta todo el cuerpo, bien, y vas a poner una mano debajo de la cabeza, en la base del cráneo, hoy estuvimos trabajando con el cuello, muy bien, le pasamos más energía, despegamos bloqueos que habían ahí, y con la otra mano, le pasas energía a la frente, bien, y le decimos al sistema nervioso, que se equilibre, que se regule, que se armonice, expira profundo, y le envías esa energía de calma, de paz, de tranquilidad, a tu cerebro, apaciguando cualquier estrés, o preocupación, pedimos mucha protección, para estar en armonía, y en alta frecuencia, desde el corazón, y permite que la energía del universo, te sane, te equilibre, te armonice, y permite que la energía del universo, con la mano que está en la frente, vamos a llevar energía a la tiroides, y pedimos que la tiroides también, que es una glándula importante, y la glándula del timo, que está detrás de las clavículas, en el pecho, también se relajen, se equilibren, se armonicen, regulen bien el metabolismo, suelta, muy bien, friccionamos las manos, fuerte, 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 y nos pasamos energía en los ojos, nos permitimos este descanso, y esta relajación, muy bien, y ahora volvemos a poner la mano por detrás, en la base del cráneo, y con el dedo pulgar y el dedo índice, vamos a hacer una corrección de las emociones negativas, que vamos a trabajar hoy, presiona, divides la frente en dos mitades, y en el centro de una mitad pones el pulgar, y en el centro de la otra mitad pones el índice, vamos a corregir hoy los miedos, la inseguridad, y la desconfianza, y también los enfados y la violencia interior, entonces, ahí presionan los puntos, y vas a decir conmigo en voz alta, yo soy yo, vuelvo a mi eje, me libero de todos los miedos, el pánico, el pavor, el miedo al futuro, del miedo a que las cosas salgan mal, del miedo a perderlo todo, y de todos los miedos, recupero mi coraje, y mi poder interior, confío y siento seguridad, me libero de todos los enfados, de la ira, de la rabia, de la indignación, del mal humor, y de la violencia interior, recupero mi paz interior, la energía libre es para la voluntad de acción positiva, yo soy yo, respira profundo, bien, y vas a llevar energía al chakra cardíaco, al corazón, estira las cervicales, y lentamente suelta los brazos a los lados del cuerpo, descansando totalmente, permite que la energía del universo te sane, te equilibre, te armonice, y regule todo tu cuerpo. y la energía del cuerpo. Muy bien, lentamente, cuando lo sientan, pueden sentarse primero de lado para despedirnos, también pueden quedarse en relajación si quieren, en casa, con una mantita, unos instantes más de meditación. Y unimos las palmas a la altura del pecho y agradecemos todo lo bueno, todas las bendiciones, haber podido compartir este momento que creamos entre todas, gracias por la presencia de ustedes, que nos van siguiendo en Zoom, nuestros queridos alumnos, que nos van siguiendo por YouTube, gracias por el apoyo, gracias porque se suscriben, nos acompañan y nos comparten, y este mes estamos queriendo transmitir el yoga, nuestras clases, a otras personas que lo puedan necesitar, lo envié por el grupo que tenemos de alumnos, y entonces cualquier inquietud me lo pueden preguntar, ya hay algunos grupos que se han armado, hay algunas personas que ya nos están siguiendo también. Bien, y esto es importante porque necesitamos levantar el espíritu, levantar la energía, la confianza, la esperanza, la fe, recuperar el poder interior. Entonces, en estas clases, este mes de noviembre, nos vamos a enfocar, como hicimos hoy, en la corrección emocional, y también vean que voy subiendo algunas meditaciones, también para vencer los miedos, meditaciones cortas de 15 minutos, guiadas, y esto también va muy bien, estamos fortaleciendo y proponiendo generar el espacio de meditación en casa, de yoga, meditación. Y bueno, cada día, día a día, lo vamos haciendo. Además de las clases en Zoom, también, enviamos el link, las grabamos, para las personas que no pueden estar en nuestros horarios de la semana. Para despedirnos, vuelvo a recordar, los angelitos, las energías que nos salieron hoy, y pasión, entusiasmo, fe y determinación, y dirección y propósito. Con pasión y entusiasmo podemos salir adelante, fe y determinación es fundamental también, porque si uno no cree, no crea, y tenemos que crear una nueva realidad y estar bien todos los días. Y dirección y propósito es seguir la dirección y el propósito de nuestro corazón. Entonces, es una energía muy bonita para darnos fuerza hoy. Vamos a cantar el mantra YAN y el mantra OM. Inhala bien profundo. Llevo la tensión mental al dentro del cejo, inhala bien profundo. Muy bien, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.